Si me voy así, perdiendo todo mi poder. Aquí pierdes toda la potencia, toda la fuerza. Entonces, desde aquí, con toda mi poder, voy a instruir el cuerpo. Haciendo así, va doblando a un pin. Y toda la fuerza le va encima también. Se le echa en ti. En mi rodilla, después de que mi elbow es difícil, me empujo. Desde aquí, lentamente, lentamente, me empujo. Ya sabes, cuando me empujo, me empujo. ¿Entendiste? ¿Lo ves? No te empujo. Ok. ¿Quieres? Preguntas. Ahora, quiero decir, cuando hacemos esto, como este, es mejor si veas la pierna, como este, o el suelto. Directo. Ok. La pierna. No. Perdón. Una. La pierna. Ok. No esperes. No. 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 Están paralelos. La pierna. Pues, prensa. He furtado. La pierna. La pierna. Tienes que antes. La pierna. Si vale. No. De ahí. No. 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 En ese momento, es cuando doble engancha con el pie ahí en el tobillo. That's right, my legs. If you see, his legs stay in here, vosotros, if you come back behind me, I stay here. Ok? ¿Habéis entendido? Cuando ellos se quedan con piernas así, vosotros le diven. Si ellos se engancha doble con el tobillo, engancha vosotros, baby. ¿No? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, my body come down and move. I'm going to walk. But I never change my legs. Ok? Inside. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. Cuando siente que Uke se relaja un poquito o que se vaya un poco para atrás ahí es cuando se lanza y termina de los otorgarios. Aquí, lo mejor para defender es solo esta pierna, eso es para defender. No mueves nada, no haces nada. No haces otra cosa, simplemente estiras la pierna. Y empujas un poco y pones para atrás la pierna. Si te mueves es mucho más peligroso. Aquí, si mueves demasiado, esto es malo para mí. Si te sientes que está bien, va a tomar todo tu cuerpo y tu pierna. Aquí, lo mejor es que un poco con tu pierna, tus piernas y tus piernas. Si te mueves es más peligroso. Y después, si quieres ir a la pierna, no te pierdas. No, nunca te pierdas en la pierna. Dicen que muchas veces lo que intentamos para defender aquí es Urarage. Dicen que eso es muy malo. Si quieres ir a la pierna, puedes dejar que te pierdas en la pierna y bajas. Y los que intentan hacer Urarage de ahí, no pueden. Lo dejan bajar, peor aún. Si intentas hacer Urarage de ahí, no lo dejan bajar. Peor aún. Si intentas hacer Urarage de ahí, no le dejas que se apoye otra vez. ¡Aunque no le dejas que se apoye! Si te mueves, ¡afguen! Si te mueves, te conozca. Mora Nage, si te sientes, que no es bueno, va a tomar. ¡Mate! ¿De acuerdo? No te mueves a la pierna. Si intentas hacer Urarage de ahí, ¡bien! Finalmente. Puedo ir a la pierna. Si intentas contraer y le llevas con un ranaje pero sientes, bueno no lo voy a tirar, no pasa nada, te quedas ahí y esperas el mate. Ahora hablamos sobre la defensa. Ahora hablamos de la defensa. Entonces, desde aquí. Este día le damos la oportunidad de hacer esto. Si sabes que él luchó con este estilo, nunca le dices a este estilo. Si sabes que es alguien que caja, no hay que dejar de embattar, nunca. Nunca, de aquí. Es por eso, recuerda, ayer me dije, ¿por qué empezaste? No, 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 no. Y no, 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 no. Ahora hablamos del ritmo. Este día, ¿verdad? Recuerda, ¿verdad? Si te pones de el muesta, el señor Dice La La Por favor, la Faga es el puerto, la Faga una vez, la que si te pones de esta manera, la de esta manera, siempre hay que meter con la izquierda. Ok, de aquí, a few more shots, doy, ahora sé, ¿Cuándo duele él hacer su judo? Pues cuando Duque le agarra por fuera, cuando le regala el rato de trabajo, pues entonces puede cruzarle. Primero, cuando sabes que te va a agarrar así, tienes que enterrar el espacio, eso es la primera defensa. ¿Entendiste? ¿Por qué? Porque él necesita que mis pies se despliega. Por eso voy a ir... ¿Por qué? Porque lo que necesita Tori es que Duque se despliega... Si controles el espacio, no puede hacer nada. Pero como te explico, no puedes hacer nada. Si te echas para atrás como he hecho antes, o te vas a poner en tu sitio, no puedes hacer nada. Si ves en los grandes lados, en las condiciones más grandes, siempre pasa entre queorqueanos y japonés, esa situación siempre está. Si habéis visto ahora, en el último debate, también voy a ver en tu sitio, no, es tuve que las cuentas. por favor, vengan con el dedito de semifinal cuando véis a casa, podéis hacer el final de la izquierda y de la izquierda y de la izquierda se va a encontrar siempre si te gusta esta situación, siempre te irse, porque aquí no hay peligro no te quedes, no te quedes aquí aquí sí no aquí hay peligro o si te quedes aquí, borde fuera, ponla y a casa ahí hay que liberar el hombro y luego te pones otra vez derecho ok borde fuera, ponla ok borde fuera, borde fuera, ponla borde fuera, borde fuera, ponla ok ok mate después de la segunda referencia, se va a ir y aquí, se va a ir a mi aquí se va a ir a mi aquí se va a ir a mi aquí se va a ir a mi pero si quedo aquí, así se va a ir a mi bien 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 ok control aquí no aquí 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 ok mate bueno todo ahí en el matey sería óxido para Javi para estar en cruzado o sería óxido para los dos los dos el sábado la rosa a veces estoy en cuando estáis en el que da los queridas yo no hago Judo geoséano y lo hago así pero en cuanto a ver que nos han culpado la base de los compañeros esta defensa aunque no tengamos para introducir nuestro Judo porque trabajamos de esa manera quedamos para dentro de la defensa con eso de integrar el espacio como pierdo o silbero jamás despierta así jamás despierta así jamás despierta así pero aquí no puedo aprender de nuevo en japonés porque esto no es mi Judo si usted me puede enseñar Judo a aprender y no es lo que aprender esto no es mi Judo no es mi Judo nuestra Judo es ok siempre empezamos desde de 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 Este es nuestro estilo. Si te muestro un huchimata o un huchimata conmigo, no puedo. No es mi estilo. Pero puedo explicarles cómo puedes. Ahora el número uno es el estilo de Georgia. ¿Por qué? Porque ahora el judo no necesitan esta parte. El clásico judo es solo japonés. Ahora el judo clásico, solo bate los japoneses. El judo va cambiando. El doblete está terminando el huchimata. ¿Cómo? No va. El pas. 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 y todo el ejercicio ¿Cómo se hace el ejercicio? ¿Cómo se hace el ejercicio? Sí, el ejercicio de Maruyama ha terminado 73, el ejercicio de la ejercicio 81, nada 90 nada, solo lo haremos 100, nada todo Cambiamos el ejercicio Cambiamos el ejercicio Ahora más condiciones más poder, más táctico Ahora el judo es un poco más físico un poco más táctico No hay nadie ahora que hace un chumata que puede sentir, ah, pues Olo ya Olo, por ejemplo no hace judo ¿Sabéis que viene a Madrid? Hola 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 Now Ahora Una sola técnica no es suficiente Ahora, si veas una sola técnica no es suficiente ¿Por qué digo más táctico? ¿Por qué digo más táctico? ¿Ves la pequeña categoría? 60, 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 61 Ahora me coaching work, ah, combinación no es solo una yo quiero una ok show me who's not we working a combinación so y nueve me stand up y do ya understand ahora la gente está trabajando una combinación para ir sacando un hace un cruceo de rodillas y de repente se levanta y hace ultomoe porque ahí hace dos ataques de rodillas y el chito para el otro we work now this one so nage one it's not in competition now we work more tactically play mentally with left now we work more tactically play so beginning hajime after 30 seconds after 40 seconds or 50 seconds both shito one finish now big tactically that's why you see competition more tactically golden score after semifinal because too many working tactics ahora muchos están trabajando tacticamente y por eso vemos muchas veces que en el primer minuto uno tiene un chip y uno tiene dos pero aún así se va a golden score one turn if you work two con una sola técnica es que no te va a salir cuando te va a salir dos tres se va a salir como como si ve 66 quilo 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 después 90 es un monstruo más poder más más condiciones antes 8 años 20 22 años eran juniors 14 antes era power 178 ahora 28 29 ahora 21 años y ya cuando tienes 28 es mayor entonces si trabajamos en la técnica ahora debemos trabajar en la combinación un dos debemos trabajar así tres uno dos debemos trabajar así tres uno dos tres uno dos para este necesitas poder y la combinación terminada ahora el trabajo tiene que ser que estáis trabajando dos tres ataques y entonces para eso hay que tener buena condición física y también mucha potencia pero que eso ahora cuando ha cambiado el mundo él dice que los que están compitiendo hay que centrarse en esta no solamente atender una técnica sino el operatorio por ejemplo hace dos tres ataques seguidos y eso siempre siempre que hasta que cada vez van cambiando los combates y así se va que la el número es es que Gracias.